¡Gol! 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 ¿Qué crees de la pelea de Mike Pérez? Mike Pérez, el cubano, peleando de Holanda, creo que él no tiró suficientes golpes para estar tan cerca como dijeron que era. Creo que él tenía que hacer más para poder ganar esa pelea. Estaba agarrando mucho y no vio lo suficiente, yo creo, para poder ganar esa pelea. Parece como que no estaba realmente bien entrenado. Deporte Cubano USA, saludo a todos. Un dominicano aprecia mucho a todos mis latinos. Adelante. Gracias. Buen trabajo.